Seibo desconocidos golpearon con un palo en medio de un asalto al presidente de la asociación de boxeo de esa provincia, Nelly Mejía. Él dijo que tres hombres lo interceptaron y lo despojaron de todas sus pertenencias y además de esto se ha quejado del poco patrullaje que hay en el Seibo, algo que corrobora también el resto de la población ahí. Vaya la denuncia, porque en realidad esto no es un secreto para la policía.